Como sé que vamos a salir adelante y vamos a estar bien shidos, vamos a decir que somos los shidoris del salvador, jaja Y bienvenidos panzeros, panzeras, batitos y batitas del internet aquí a esta nueva serie para el juego de la copa mundial de la fifa 2014 El día de hoy vamos a jugar o vamos a empezar el modo de juego rumbo al mundial y esto debido a que me lo recomendaron uno de ustedes panzeros en la sección de comentarios Al igual que con el salvador porque alguien también me dijo que jugara con ellos, también el salvador porque obviamente es un equipo que no ha ido al mundial Si no me equivoco también no hizo, no llegó ahorita al de Rusia de 2018 así que quiero ver estos equipos que no tienen esa oportunidad en la vida real de llegar al mundial De ver que tal lo harían aquí en este juego y también podemos ver aquí que tenemos varios amistosos antes de que empiece la clasificación en sí Son creo cuatro partidos amistosos, entonces vamos a jugar esos y yo se los voy a mostrar acá súper rápidos, resúmenes rápidos de los partidos Para que en cuanto acaben ese resumen, perdón, podamos empezar la clasificación ahí en ese mes de septiembre del 2011 en el juego obviamente Entonces vamos a darle a ver que tal nos va, vamos contra Estonia que es un país obviamente europeo y european, jaja Y a ver que tal nos va ¡Gol! 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 ¡Facil! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!